En honor a la década y la nominación a mejor película que recibió El Exorcista, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es Top 10 películas repetibles nominadas al Oscar como mejor película en la década de los 70s. Adelante, Joe. ¿Qué podemos decir? Una gran década. Yo sé que creo que vamos a concordar en algunas películas, pero pienso que nuestros órdenes van a estar totalmente diferentes. Sé que también vas a poner algunas que yo no tengo. Y recordemos que son las más repetibles, no las mejores. Repetibles para mí, repetibles para mí, para mí. Espero que lo hayas tenido en cuenta. Así que yo sé que hay unas que tengo, digamos, bajas, que tú las vas a tener más altas, pero es un tema de que es un tema de mi nivel de repetibilidad. Ok. Así que comenzamos con la número 10. Pues esta es la primera que pienso que la vas a tener mucho más alta que yo. Y es All the Presidents Men, Todos los Hombres del Presidente, de 1976, de Alan J. Pacula, con Dusty Hoffman, Robert Redford y Jack Warden. ¿De número 10, Joe? De número 10, de número 10. Y probablemente te va a sorprender la que tengo. Después vas a decir, probablemente no la tengas ni en tu lista, pero es un tema de que, bueno, ya lo explicaré por qué está ahí. Pero bueno, Todos los Hombres del Presidente, pues una gran, gran película sobre el caso de Watergate. Pues digamos, ese, pues el caso en que llevó a que el presidente Nixon, pues tuviera que renunciar. Pues es una excelente película que introdujo al personaje, pues ese Dick Throat muy famoso, que después al final también se supo el nombre. Pero es una tremenda película y digamos una especie como de documento histórico, ¿no? También muy bien hecha, pues de Woodward y Bernstein, que fueron los periodistas que destaparon eso. La número 9. Esta probablemente no la tengas en tu lista. Creo que esta película no te gusta. Pero esta es de una de esas películas que me pasó como con otra película de este director que cuando la di la primera vez no me mató. Y después, con muchas repeticiones, pienso que es una obra maestra. Me encanta esta película. Y es de esas también. Esta película me la tengo que ver cada equis tiempo, porque en verdad, no sé, tiene como una atmósfera y todo. Después también ya uno ve los temas técnicos y eso, pero me parece que es una excelente película, bastante menospreciada. ¿Quién opistas, Joe? No, no, no. Es de 1975. Ok, entonces. Ah, ok. One Floor. No, pues se ganó. No, no. No estábamos contando las que ganaron. Entonces estoy perdido. ¿Cuál? La número 9. Barry Lyndon, de 1975. Stanley Kubrick con Ryan O'Neill, Marisa Berenson y Patrick McGee, como lo acabo de decir en mi introducción, esta película, la primera es que la vi No Me Mató, pero es fascinante cada vez que la veo. Tiene un, y es una película larga, pero tiene, no sé, es que la manera en que Kubrick la muestra, también tiene todo el tema de la iluminación natural, que Kubrick tuvo que mandar a hacer lentes especiales para tomar toda esa película con luz natural. Y la película tiene como un ambiente y cuando vas, pues, viendo como la subida del personaje de Barry y su caída y cómo termina, es que es excelente, es una excelente película. Me parece súper menospreciada. Ok. Pues no ha envejecido bien, lo admites, por lo tanto. Wow, me ha envejecido excelentemente. La número 8, Chinatown, Barrio Chino de 1974, de Roman Polanski, con Jack Nicholson, Faye Donaway y John Huston, pues una película que he hecho que me encanta, es una gran, gran película, digamos, de los neo-noirs, uno de los mejores, y tú estás con él y Confidential, yo te digo que están ahí al mismo nivel, los dos, digamos, desde esa época, sacando todos los 40. Entonces, pues una excelente película, pues que como que revivió o todo ese género del film noir, que era un género del pasado, lo revivió de manera excelente, pues Roman Polanski, y también, pues, poniendo al gran John Huston, el director de los film noir, a actuar, y que hizo un papelazo también como el villano de la película, pues es un película. Es una gran película, y me encanta yo, y quiero hacer la aclaración, me parece que la e-confidential es mejor, pero eso no significa que no me guste Chinatown, me gusta. Y esta, Chinatown, y otra que yo sé que va a estar altísima en tu ranking, que no va a estar en el mío, aclaro, o sea, es tema de repetibilidad, que uno me lo haya repetido tanto, pero sí considero que son grandes cintas, ¿ok? Yo sé cuál es la otra. Vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor te sorprendo. La número 7, probablemente esta sea la que estás hablando. Taxi Driver en 1976, de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Seville Shepard, Harvey Keitel y Jodie Foster. Pues yo he dicho que esta película me fascina, que es mi película favorita, Scorsese. No sé, es que esta película no solo te muestra ese ambiente de los 70, sino que también ese personaje de Robert De Niro siempre me ha parecido fascinante, pues el tema de un tipo que es un villano y es un héroe a la vez, o sea, esa dualidad de ese personaje me encanta, o sea, un tipo que era capaz de, digamos, de asesinar a un candidato político, de llevarse una mujer tan hermosa como Seville Shepard para ver una película para adultos en la primera cita, pero que también tenía el corazón de ayudar a una chica como no, como el personaje de Jodie Foster. Es una película, además, que es una película muy cruda. También me gusta muchísimo todo este tema de esta película. Para el récord, esa era la otra a la que me refería, pero pensé que la vas a tener mucho más alta, especialmente si tú dices que es tu favorita de Scorsese. No, 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 pero es que las otras, bueno, es que las otras son pesadas también. Ok. La número 6, esta debe estar alta en tu lista, digo yo. Midnight Express, Expresso de Medianoche de 1978 de Alan Parker con Brad Davis, Irene Miracle y Bo Hopkins. Pues una película que ya hicimos un episodio, pues qué más podemos decir de eso. O sea, abarcamos bastante sobre esta película. O sea, que a ti te encanta, a mí también. O sea, pues todo el tema de Billy Hayes y lo que hablamos en ese episodio, pues una gran, gran cinta. Y invitamos a todos los que nos están viendo a que vuelvan a ver ese episodio, pues un gran episodio. Ese episodio, digamos, o sea, fue tremendo. Fue tremendo, especialmente con las cosas que descubrimos de Billy Hayes. Sí, sí, sí. Como persona y del libro, todo muy bueno. Vean. La verdad que sí. La número seis. Repite, director. A Clockwork Orange, la naranja mecánica de 1971 de Stanley Kubrick con Malcolm McDowell, Patrick McGee y Michael Bates. Pues es una excelente película para mí. Súper, súper repetible. Y en antes que mencionábamos las películas innovadoras en cuanto a géneros, esta sería una también, en el género ultraviolencia. En el género ultraviolencia, esto es un antes y un después también. O sea, pues es una excelente película, ¿no? Con ese concepto tan... Es una película rara, pero no... Pero es excelente. O sea, todo el tema del lenguaje que usan. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el libro. El libro tiene, al principio, tiene un diccionario de las palabras que usan en la película para que entiendan lo que están diciendo. Es una excelente, excelente película, pues el gran Stanley Kubrick. Incluso ahora que lo mencionas, Joe, y es una película que a mí no me gusta mucho, tú lo sabes, pero 2001, no decía el espacio, también, o sea, ¿no? Precursora, ¿cierto? Porque creo que hasta ese punto no habíamos visto el espacio, digamos, de la manera... Creo que Aliens, mucho después, ¿cierto? Lo volvió a hacer, bueno, La Guerra de las Galaxias también. De una manera creíble, ¿no? Exactamente, como lo presentó Kubrick con esa cinta también, digamos, entonces fue pionera. Cuando hablaba de Barry Lyndon, el otro ejemplo era precisamente de 2001, porque cuando la de la primera vez, pero mientras la fui viviendo, fui apreciando y es una obra de arte, pero total. O sea, porque son películas, digamos, poco convencionales. Y poco repetibles. Tienen ritmo diferente. Poco repetibles para la gente que no aprecia la arte. La número cuatro. Ya yo he dicho que esta es un peliculón y yo he dicho que considero que es una de las diez mejores películas de todos los tiempos. Pero no estás dando pistas, Joe. Lo estoy diciendo, que considero una de las diez mejores películas de todos los tiempos. Espera, Apocalipsis Ahora. Exacto. Número cuatro es Apocalipsis Ahora de 1979 de Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall. Esta película a mí, desde el día uno, me fascinó totalmente. Tiene, no sé, tiene como un estilo totalmente diferente a cualquier película de guerra. No sé, o sea, todos los detalles que muestran, desde el napalm, la música, el mood que tenía esa película también es totalmente diferente a cualquier película de guerra. No sé, es como siniestro. No sé cómo describirlo. O sea, muy, muy. La manera en que está hecha esta película es totalmente, no, es una obra de arte, es una obra de arte total. No es una película de guerra, no es una película donde, de guerra normal, que el enfoque de la película es las batallas. O, es como, no sé, es que es increíble totalmente. Tierra psicológica, le podríamos llamar incluso, ¿no? Sí, sí, total, total. Más aún cuando, digamos, todos los personajes, los otros personajes que iban en el barco no tenían ninguna información, o sea, todo, y toda la presión que tenía el personaje de Martin Sheen en, pues, llegar a ese lugar para hacer lo que iba a hacer y que nadie de su tripulación supiera que eso también fue como un conflicto ahí, no, o sea, es muy psicológica, como tú dices. La número 3, también he dicho que, en reiteradas ocasiones, que esta es una de las mejores películas de los 70. La número 3 es Tarde de Perros, Dog Day Afternoon, de 1975, de Sidney Lumet, con Al Pacino, John Cassow, y Penélope, digo, Penélope, Penélope Allen. También, esta película, en verdad, me fascina, esta película, me la he visto desde chico, esta película la daban en televisión local, me acuerdo clarito que la daban en la vida desde muy chiquito, siempre me llamó la atención todo ese tema de, pues, de, de, cuando la vi por primera vez, yo, o sea, cuando yo vi esta película por primera vez y yo vi el final, yo no me lo podía creer, o sea, no lo vi por ningún lugar, o sea, eso que iba a pasar al final, no sé, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, y más que fue un caso, pues, de la vida real, en verdad, o sea, no, esta es una gran, gran película, el, el, creo que el que la ve y ve ese resultado al final, yo no creo que nadie lo vea venir, en la manera que pasó, pues, pues, junto a antes montarse la vida, entonces, no, es que es extraordinaria, es una gran, gran película. De verdad que sí. La número 2, esta es tu número 1, obviamente. Joss Tiburón, de 1975, Steven Spielberg, con Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, pues, eso, no, esa está vista como las mías cuando, si, si, está el bueno o el malo y el feo y todo eso, pues, esta está vista, está vista contigo, obviamente, ya tú le has dicho que es la que más has visto. Pues, yo, obviamente, no, no es mi número 1, pero, si es mi número 2, porque, obviamente, es una película que le han dado hasta la sociedad, una película que, yo creo que todo el mundo se la tiene que haber repetido por lo menos dos veces, todo el mundo, todo el mundo que la haya visto, no la ha visto una vez. Es un evento, esa película. Sí, exacto, yo no creo que esa película nadie la haya visto una sola vez, el que la haya visto. Así es, así es. Entonces, digamos. Me sorprende que la tuya es tan alta, mira, en serio. Sí, 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 porque al final, al final, es un tema de repetibilidad, y como te digo, está en una película que, pues, que todo el mundo la ve, y que todo el mundo la ve varias veces, que la daba mucho en televisión, y entonces, de la tienes que repetir, pues, de la tienes que repetir. Sumamente intrigado por tu número 1, entonces. No, la número 1 está vista, vistísima. Pues, la número 1 es Star Wars, la de la Galacia de 1977, de George Lucas, con Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness, Peter Cushing, y Carrie Fisher, pues. También hicimos un episodio de esta película, que los invitamos a verla. Pues, no, ¿qué te digo? O sea, Star Wars, esa película, yo la tengo desde chico también en casa, la vi muchísimas veces, o sea, es una película que me sé todo. De chico la tenía en español, me sé todos los, me sabía todos los diálogos en español, después conseguí la versión en inglés, me sé todos los diálogos en inglés, pues, la primera trilogía. Me la he visto mucho. Prácticamente, me sé todos los diálogos en las tres películas, ¿no? Es un estilo más o menos como el Señor de los Anillos. Pero, Star Wars, creo que solamente contigo no es la número 1 más repetible, pero bueno, esa sería mi número 1. Ok, yo, sumamente interesante tu ranking. Un poquito decepcionante tu número 1, la verdad, aunque, bueno, pues sí lo habías mencionado, ahora que me acuerdo, pero decepcionante porque, bueno, si lo comparamos con las otras, o sea, pues, ¿no?, que son artsy, son, o sea, películas, o sea, muy bien consideradas. Star Wars es muy popular, ¿cierto?, pero creo que, digamos, o sea, pues, ¿no?, su concepto, digamos, o sea, como película, digamos, entonces, pues, no es el mismo que las demás. Pero, buen ranking, yo, buen ranking. ¿Me gustó? Vamos a ver ahora qué dicen los repes, ¿cierto?, de la sección de comentarios. Vamos a estar pendientes y, por favor, escriban cuál sería, digamos, entonces su propio ranking. Vamos a estar, digamos, entonces, atentos de sus comentarios. ¡Nos vemos en la próxima!